Ahi Música PASilar Música Yo te voy a rezar en mi alma Realigno, realigno Es que vuelvo a este bluwe lo vi Es que vuelvo a este fuay techo I really know why we still suicide on the hill Ponen y te clama si yo Yo really know me die a lo que hubo Realigno, realigno Ponen y te clama si yo Ponen y te clama si yo And yo really know me die a lo que hubo ¡Areli no, reli no! ¡Ni, vacío! ¡Ni, vacío! ¡Ni, vacío! Ese, cari, guanagua Yo, areli no, caipas, y ni Su, mi nombre, monó Mi, manqui, panqui Mi, la, coli, mi, una Món, que, li, lo, le, guajú No vuelves tu anacú Realidad No vuelves tu anacú Mi latal y mi viejo Risa y mi viejo Realidad Es que vuelves tu anacú Realidad Es que vuelves tu anacú Realidad 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 I really know why we still suicidal, Camilo I really know my CEO I really know when I had wrong you I really know, really know My CEO I really know, really know My CEO I really know My CEO I really know My CEO ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.